¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se hace? Ima puncho a Ciarina Amantari. Chay Mancham, Marimanacu, Haku Kaya Kiyatuku Yukama, Chay Mancham, Huyawasun Chiki, Ima punchauta, Taitamama Kuna, Wawachurintin Kuna, Yachay wasimang, Herinang Kury, Ima punchautitach, Chay Nanjako. Uh-huh. Kinaka, Azuyukunapi, Dirección Regional de Educación, Nizka Kunata, Allienta Waturi Kusunchis, Iacharinanchisma. Con nañata, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no usan el cepillo dental. Claro, y otro problema es que en la feria más pequeñita están llegando caramelos, galletas, bebidas llenas de azúcar. Y la novedad a veces hace que los muchachos consuman esos productos. Habría que hacer una campaña también en lo que se refiere a la alimentación saludable, habiendo tantos productos con fibra, con vitaminas en el propio campo. Eso mismo, tenemos que nosotros acá del Centro Odontológico Bogden, del Colegio Odontológico del Perú, todos mis colegas a nivel nacional, estamos en la obligación de dar la educación a nuestros compoblanos de la sierra. Y sobre todo que la gente a veces no tiene conocimiento. Es muy importante la educación, la prevención. Un tema importante también, Yacharina Callanta, Fimaynamanta, Kiru Magni Cuita. Kaipi Enricushanchis Maqueta Kunata. Aquí vemos unas maquetas, doctor. Coméntenos, ¿cuál es la correcta técnica para el cepillado de dientes? ¿Hay una manera en especial, en particular? Así es. Mire, nosotros tenemos aproximadamente, ¿no? Tanto arriba tenemos 16 dientes. Ahí abajo 16 dientes también, ¿verdad? Entonces, cada diente tiene cinco caras, ¿no? Cinco por diez, treinta y dos dientes serían como 160. No, no es fácil, entonces. 160 platos que lavar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, dígame usted, tiene una fiesta, tiene 160 invitados, han comido 160 platos que lavar, llenos de grasa. Entonces, ¿en qué tiempo usted podría lavar los 160 platos? Ordenarlo, secarlo, ponerlo. ¿En qué tiempo sería? A ver, dígame usted. No tengo mucha idea, pero no creo que sea muy rápido, ¿ah? Claro, al menos una hora. Y la tentación sería dejarlo a medio camino, ¿no? De pasarita, porque ya me están esperando, tengo que ir a la chamba. Lo que probablemente se haga con los dientes. Muchas veces pasamos cinco segundos, ¿no? Y ya. Cinco segundos ya está. Y entonces, lo que quiero explicarles, lo que pasa es que nosotros, como usted dice, cinco segundos a diez segundos, o quizás menos, con el factor del tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El cepillo dental, su función importante es la limpieza superficial. Tengo que yo lavar, ¿no? Parte donde que están los labios, donde que está la lengua, donde que está el paladar, ¿verdad? Lavarlo. Y su función principal es su limpieza superficial, nada más lo que es de cepillo dental. Ahora, de los cepillos interdentarios, todos son, ponte, los dientes que están prácticamente así, separados, ponte, de gente adulta, se tiene que limpiar huequito por huequito. Y aparte de eso, también, con los jóvenes que llevan ortodoncia, cepillo interdentario y... Bracet, charigue. Bracet, charigue. Claro, con braque, lo que se pone para poder corregir los dientes que están chuecos. Y luego, el siguiente es el hilo dental. El hilo dental, prácticamente los dientes que están apretados, apuñados. Patapata, casas, ché. Exacto, cuando comemos, por ejemplo, zapote, mango, ponte carne, el medio. Entonces, hay veces usamos palitos. Eso no puede ser. Entonces, se tiene que usar prácticamente el hilo dental. Entonces, su función principal del hilo dental es sacarlo, los pequeñitos que se quedan, diente por diente, de dientes apretados. Ginacataita, doctor, nizumanchá, canampuni, guasinchispeca, simichista, mágica, colino, cepillo, cepillo interdentario, hilo dental, pasta dental, pampachayguanquis, pasta dental, cepillo, cepillo interdentario, ginazpa, hilo dental. Chaitahuacana. Chaitahuacana. Entonces, lo más importante, acuérdate, a través de la boca entra cualquier tipo de enfermedad. Sí, por supuesto. Lo que comes, como es lo que nuestra salud en general. Eso quiere decir, entonces, que los pobladores pueden cuidar su salud bucal, sus dientes, aún cuando no haya dentista. Así es. Lo más importante, lo más importante está en sus propias manos, en las propias manos, que es la limpieza. Pero siempre, siempre es bueno por cultura, al menos dentro de cada tres meses a seis meses, dos veces al año, siquiera como mínimo, debe ir al centro odontológico en cualquier parte de lo que se encuentra. Es muy importantísima. Cusa, chapulitura, chayay, ñapa, chanchis, atipay, kushawanchis, minkari, kusunchis, yapa, tapas, imarurata, y chapas, maipi, jancuna, kashankichis, donde están atendiendo su consultorio. Probablemente hagan invitación y recomendación final también a nuestros televidentes. Bueno, lo más importante, nosotros somos del centro odontológico Bogden, que estamos ubicados en la ciudad de Lima, Giron Antonio Basso, 1176, en el Emporio Gamarra, ahí estamos al frente del centro comercial, digamos, Gamma Gamma, y también estamos en la otra sede, en Giron América, Giron América, 1703 La Victoria, y también estamos en la ciudad de Huánuco, Giron, Ayacucho, 675, a media cuadra de San Francisco. En todo caso, está clarísimo, démonos el tiempo necesario para cuidar nuestros dientes. Si llegamos un poco tarde al trabajo, nuestra productora nos sabrá disculpar. Por favor, estamos cepillándonos los dientes, bien limpiecitos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina